Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que hay en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Juan Pablo, díselo tú que yo no puedo Pan, 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 pan Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Jajay! Con Benny, Isabel y los toros van ¡Impecable compadre! ¡Jajay! Este es a los paros Pero con Benny, Isabel ¡Oye, traicionera! Esteban Jeronimo, DJ ¡Jajay!